tiene problemas técnicos los que no oyeron el final escúchenlo en el radio o en el youtube porque ya no lo repetimos porque vamos a seguir con el otro tema muy bien vamos a la salud un saludo a Estela a hermano Noe Nieto, a María Juárez, a Teresa Sánchez Julio Guerrero, a Angelita González Macaria Martínez, a Rebeca Martínez Flor, no sé el apellido Lizbeth, dice Turcio, Raida Ortiz Paulina Áviles, Lucía Santos Ana Marroquín, Tina Loyola Daisy Leoz y José Ortiz un saludo a todos aquellos hermanos que nos están empezando a mirar nuevamente en el facebook porque lo habíamos borrado pero ya ya apareció de vuelta muy bien vamos a seguir vamos a continuar este, que viene ahora anuncios, verdad los anuncios de los patrocinadores no, no, no que más tenemos ya que empieza este tema muy bien vamos a dar comienzo a la segunda hora porque ya son las 9.22 ok, ya me robaste el tiempo bueno vamos a vamos a hablar hoy vamos a hablar de un tema muy interesante como siempre todos los temas son interesantes pero vamos a hablar de algo que dice la palabra de Dios verdad ahorita que componga esto continuamos es que no te mortifiquen te están escuchando si en el radio muy bien vamos a ok terminó el que pusiste es que estaba directo de la de la pantalla de la computadora ok vamos a esta cosa que no quiere jalar sea el mono o que pasó aquí no es que tú te debes de concentrar aquí tú deja eso oye vamos a ahora tú vas a hacer mi lectora yo te leo vamos a a a a compartir a fíjate que esta semana tuvimos experiencias por ahí de personas que nosotros como ustedes saben nuestro programa se llama como conociendo nuestra fe católica verdad entonces eso es lo que tratamos de hacer dar a conocer nuestra fe lo que la iglesia enseña lo que la escritura dice pero hay personas por ahí que parece que no les gusta mucho que hablemos lo que hablamos verdad y esta semana quiero aclarar de que lo que hablamos no es cosa nuestra sino que es la palabra de Dios lo que está escrito en la biblia en la escritura y vamos a hablar de eso precisamente vamos a para iniciar vamos a ir a la carta de tito capítulo uno versículo del seis al dieciséis un poquito largo me vas leyendo ahí de capítulo de versículo de versículo y vamos a ir hablando un poquito lo que de lo que de lo que vamos a ir hablando ahorita ahí vamos ahí vamos paciencia los radio que nos están escuchando por ahí paciencia paciencia y ahorita continuamos la carta a tito capítulo uno versículo del seis al dieciséis vamos a ver qué es lo que nos dice san pablo a todos los titos al dieciséis deben ser hombres intachables casados una sola vez es preciso que sus hijos sean creyentes y que no puedan ser acusados de mala conducta o ser rebeldes pues el supervisor u obispo siendo el encargado de la casa de Dios debe ser irrepresible no debe ser autoritario ni de mal genio ni bebedor ni peleador o que busque dinero al contrario que reciba con facilidad en su casa que sea amigo del bien hombre del buen juicio justo piadoso dueño de sí mismo cuando habla que esté apegado a lo que es seguro de acuerdo con la doctrina y que sea capaz de predicar la santa doctrina al mismo tiempo sepa rebatir a los que la atacan que es lo que san paulo le tal que los obispos o sea las personas que van a vigilar la fe que sean capaces de predicar que la sana doctrina y al mismo tiempo sepan rebatir a los que la atacan muy bien eso es muy importante debemos de saber rebatir o sea a como se diría aquí en este caso defender la doctrina y de los que la atacan verdad eso es lo que tratamos de hacer aquí defender la doctrina nuestra doctrina la doctrina de cristo más bien no nuestra la doctrina de cristo en contra de los que la atacan este como dice san paulo ahí verdad continúa porque hay muchos espíritus rebeldes charlatanes y engañadores sobre todo entre los de origen judío muy bien hay muchos espíritus rebeldes y charlatanes que nos traen cuentos especialmente los del grupo judío pero no nomás esos hay otros también entonces es importante saber nosotros como católicos verdad defender nuestra fe defender lo que creemos no puede no podemos permitir que venga por ahí cualquier espíritu rebelde charlatán a decir la cosa como se dice barbaridad y media y nosotros nos quedamos calladitos calladitos como que no tenemos boca como que Dios Dios nos ha dado un espíritu de no nos ha dado un espíritu de cobardía haciendo de rebeldía lea lo mejor en la biblia porque está un poco más claro en la latinoamericana la misma ok si 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 teníamos paciencia y nos amanecemos a ver cuál ibas ok en el 10 porque hay muchos espíritus rebeldes charlatanes y engañadores o sea que hay espíritu hay personas que son charlatanes y engañadores sobre todo entre los de origen judío pero no nomás ellos sino que hay también más personas de otros orígenes que son charlatanes engañadores muy bien hay que o mira lo que dice que el cap en el versículo 11 hay que taparles la boca ajá hay que taparles pues enseñan en forma muy interesada cosas que no convienen y desconcierten a familias enteras muy cierto o sea hay que taparles la boca no 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 hay que hay que taparles la boca porque enseñan en forma interesada ok cuando estamos aquí dice porque en el 11 hay que taparles la boca pues enseñan en forma interesada y cosas que no convienen y desconciertan a las familias enteras o sea que estas personas vienen y dividen familias se llevan al esposo o se llevan a la esposa y entonces puede que sea que el esposo va a misa pero la esposa ya no va a misa ya va al culto sabrá de los que entonces es importante darnos cuenta que estos espíritus son que son charlatanes y engañadores siempre fue precisamente uno de su raza a quien ellos tienen por profeta el que dijo crétense siempre mentirosos malas bestias y mientras perezosos ajá ¿malas qué? bestias malas bestias o sea que están muy desburros ¿no? muy bien bueno no lo digo yo ¿verdad? es la pura verdad por eso reprendelos con firmeza para mantenerlos en una fe sana muy bien entonces quiere decir que la finalidad la finalidad de todo esto es mantenerlos en una fe sana o sea en una doctrina sana ¿verdad? y que no hagan caso de las leyendas judías ni sigan las prácticas de gente que da la espalda a la verdad todo es limpio para los limpios pero para los manchados que se niegan a creer nada es limpio hasta la mente y la conciencia la tienen corrompida pretenden conocer a Dios pero lo niegan en su modo de actuar son seres rebeldes que Dios no puede soportar y no sirven para ninguna obra buena no pero aquí te comiste algo en el 16 pretenden conocer a Dios pero lo niegan con su modo de actuar son seres rebeldes que Dios no puede soportar la mía dice son seres rebeldes y vulgares que no sirven para ninguna obra buena ajá muy interesante o sea que son gente que dicen conocer a Dios le vienen a hablar de Dios le traen la Biblia en la mano pero no creen en la confesión no creen en el bautismo de los niños no creen que no creen en la misa no creen en la eucaristía por eso Dios dice que son seres rebeldes y engañadores y engañadores o sea rebeldes y vulgares no sirven para ninguna obra buena palabra de Dios y quede claro no son no son palabras mías verdad porque hay personas que dicen que no debemos hablar de eso que nos debemos dejar tranquilos que eso no es asunto nuestro verdad incluso una vez alguien me dijo Dios no necesita que lo defienda verdad se puede defender solo y es cierto no se puede defender solo pero también pone nuestras manos desde tiempos antiguos por ejemplo también ejemplo Dios bien había podido sacar al pueblo Israel de Egipto él solo sin necesidad del Moisés pero sin embargo tuvo que llamar a Moisés para que para compartir para compartir la misión de liberar al pueblo Israel y después de eso cuando Jesús viene llama a los apóstoles a los discípulos los llama para que para que continúen con su obra de ahí si no si no hubiera sido así él hubiera podido él hacer la obra su obra en la tierra sin necesidad de Pedro ni de ni de Santiago ni de Juan ni de Tomás de ninguno de ellos él solo hubiera podido pero Dios lo decidió así y quién soy yo para cambiarlo o quiénes somos para cambiarlo verdad muy bien ahora vamos a ir a la segunda carta a los Corintios segunda de Corintios capítulo 11 versículo del 1 al 6 les pedimos por ahí perdón si alguien se siente ofendido verdad pero 11 del 1 al 6 pero realmente son cosas que necesitamos hablar la gente necesita saber nuestros hermanos católicos necesitan saber lo que está pasando verdad y además está en la escritura no es invento nuestro sino que la misma escritura y si consideramos que este libro es palabra de Dios entonces el mismo Dios quien está mandando verdad a defender la fe muy bien ojalá me aguantaran algunas tonterías claro que las aguantan estoy celoso de ustedes y son celos de Dios pues los he ofrecido a Cristo como una joven virgen a la que yo he desposado con el único esposo hasta cuan hasta el 6 y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertir la mente a ustedes para que dejen de ser sinceros con Cristo muy bien quiere decir que la persona que se sale de la iglesia de Cristo deja de ser sincera con Cristo verdad según San Pablo quien en esta en la carta la segunda carta a los corindios es lo que nos está diciendo vamos al versículo 4 ahora vienen a predicarles a otro Jesús no como se lo predicamos y le proponen un espíritu diferente del que recibieron y un evangelio diferente del que abrazaron y lo aceptan sin dificultad sin dificultad vienen los testigos de Jehová le tocan la puerta usted lo recibe y los escucha vienen los adventistas pasa lo mismo vienen los que otros los pentecostales usted los deja pasar y los recibe y los escucha no hay problema me vienen a hablar de la palabra de Dios pero que dice San Pablo que dice San Pablo de esto vamos en el versículo 5 verdad sin embargo no creo ser inferior en nada a esos superapóstoles que mi oratoria deja mucho que desear tal vez pero no mi conocimiento como se los he probado ya de mil maneras y en cualquier asunto muy bien palabra de Dios te la vamos señor la iglesia no es inferior a ninguno de estos superapóstoles que vienen predicando la palabra de Dios que dice que haciendo milagros haciendo prodigios verdad entonces la iglesia nuestra iglesia no es inferior a ninguno de estos superapóstoles a lo mejor el pastor haga más ruido que el sacerdote verdad pero aquí no se trata de hacer ruido se trata de predicar la verdad se trata de enseñar la verdad porque si se trata de hacer ruido pues oye yo también puedo hacer ruido me traigo unas como se llaman unas estas maracas y hago un gran escándalo pero no por eso estoy agradando a Dios ahora vamos a ir al libro del apocalipsis capítulo 1 versículo del no capítulo 2 versículo del 1 al 3 apocalipsis apocalipsis 1 no perdón 2 2 del 1 al 3 el ángel de la iglesia que está en Efesos escribe esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano y camina en medio de los siete candeleros de oro conozco tus obras tus dificultades y tu perseverancia sé que no puedes tolerar a los malos y que pusiste a prueba a los que se llaman a sí mismo apóstoles y los hallastes mentirosos y los hallastes mentirosos que quiere decir eso que esta persona a la cual esta carta fue dirigida puso a prueba a los falsos profetas y los encontró como mentirosos mentirosos muy bien vamos a seguir al capítulo 3 versículo versículo 3 perdón tampoco te falta la constancia y has sufrido por mi nombre sin desanimarte pero tengo algo en contra tuya y es que has perdido tu amor del principio hasta ahí palabra de Dios o sea que aquí en el versículo 4 versículo 3 dice 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 3 tampoco te falta la constancia y has sufrido por mi nombre sin desanimarte o sea que en la iglesia Mónica tenemos que sufrir o sea que en la iglesia no todo es fácil no todo es color de rosa no todo es no todo es como dicen por ahí miel sobre hojuelas hay que sufrir pero sin desanimarnos verdad sabiendo que el sufrimiento para Cristo es es da fruto verdad es bendición en el día final de nuestras vidas muy bien ahora vamos a ir a la primera carta de Timoteo capítulo 1 versículo no 6 capítulo primera carta de Timoteo capítulo 6 versículos del 1 al 3 o del 3 al 6 perdón del 3 al 6 del 3 al 6 es que ya no miro primera de Timoteo si capítulo que capítulo 6 versículo capítulo 6 versículo del 3 al 6 si alguno enseña en otra forma y no se atiende a las palabras auténticas y no se atiende a las palabras auténticas que son las de Cristo Jesús nuestro Señor ya la enseñanza que honra a Dios está cegado y no entiende nada ese padece la enfermedad de las discusiones y cuestiones inútiles de donde proceden envidias discordias insultos y desconfianzas y altercados propicios de los que tienen la mente pervertida están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es un puro negocio hasta ahí déjenme la palabra de Dios que es para esta gente la religión puro negocio puro billete pero fíjate que San Pablo también lo aclara en el capítulo hasta cuál leíste versículo 5 nomás leí ok en el 6 dice que que en el tiempo fijado Dios dio el término del testimonio y entregó estoy perdido estoy mal estoy mal estoy mal estoy mal me dejando acá muy lejos yo es verdad que la religión es un buen negocio pero en otro sentido si gracias a ella nos conformamos con lo que tenemos pues al llegar al mundo no trajimos nada y al dejarlo tampoco nos llevamos nada conformémonos entonces con tener alimento y ropa palabra de Dios claro que la religión es un buen negocio pero no un negocio monetario es un negocio de almas de llevar almas a Cristo pero estas personas para ellos la religión es puro negocio o sea ellos a todo le ven billetes estaba viendo hace poco unos días unos días atrás estaba viendo un disque predicador no sé qué religión será donde él está diciendo que los impíos o sea la gente sin fe tiene millones y millones que ese dinero lo debían de tener ellos verdad porque son gente de fe y que Dios se los va a dar y la gente bien emocionada digo cuánta ignorancia cuando Cristo predicó de la prosperidad cuando Cristo dio algún discurso algún mensaje referente al dinero referente a los bienes materiales verdad a Jesús lo que le importaba son los bienes del cielo él llamaba riquezas a los bienes del cielo no los bienes de la tierra los bienes de la tierra para qué le sirven eso es realmente eso es una ignorancia tremenda verdad entonces aquí San Pablo dice para ellos la religión es puro billete puro billete te leo Manuel 1 de Timoteo 6 versículo 9 capítulo 9 no capítulo 6 versículo 9 los que quieren ser ricos caen en tentaciones y trampas un montón de ambiciones locas y dañinas los hunden en la ruina hasta perderlos debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero algunos arrastrados por él se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismo con un sinnúmero de tormentos pero tú hombre de Dios huye de todo esto procura ser religioso y justo vive con fe y amor constancia y bondad pelea el buen combate de la fe conquista la vida eterna en la que ha sido llamado y por la que hiciste su hermosa declaración de fe en presencia de numerosos testigos palabra de Dios yo creo que la cosa está clara verdad porque por ejemplo esta semana hablábamos de los santos esta semana hablábamos de la vida de los santos precisamente pero los santos porque son santos que fue lo que ellos hicieron para llegar a ser santos mira madre defendieron la fe a cuerpo con su vida pues dieron su vida por defender la fe tristemente hoy en día nosotros nos hemos enfriado ya son ni siquiera quizás estamos tibios verdad porque no defendemos la fe en la cual creemos verdad mucha gente dice pues déjenos que hagan lo que quieran que también son hijos de Dios nadie niega que sean hijos de Dios por eso no vamos a dejar que nos vengan a engañar verdad que nos vengan a sacar del camino correcto del camino de la verdad sino que tenemos que hacer defender la fe porque la fe es un tesoro muy importante verdad el cual Dios ha confiado en nuestras manos y el cual tenemos que defender le pese a quien le pese verdad tengo amistades que me han bloqueado me han sacado de su lista de amistades por predicar esto pero que importa dice San Pablo a quien quieren a quien quieren con quien se quieren congraciar con Dios o con los hombres verdad yo prefiero congraciarme con Dios verdad que con las personas verdad porque realmente quien te va a juzgar en el día final la gente o Dios por supuesto que Dios verdad vamos a ir por último ya casi terminamos ya estamos dando las últimas vamos a ir a la primera de carta de Timoteo ahora en el versículo 3 en el capítulo 14 no perdón en el capítulo 3 versículo 14 al 16 te doy esas instrucciones con la esperanza de ir pronto a verte pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo pilar y base de la verdad sin lugar a dudas es grande el misterio de la bondad ese ha manifestado en la carne rehabilitada rehabilitado por el espíritu y ha sido presentado a los ángeles proclamando a todas las naciones y creído en el mundo ya fue elevado y glorificado palabra de Dios que es lo que es la iglesia Mónica que dice San Pablo que es la iglesia en el versículo 14 al 16 te doy esas instrucciones con la esperanza de ir pronto a verte pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo pilar y base de la verdad sin lugar a duda es grande el misterio de la bondad entonces nosotros que estamos haciendo defendiendo la iglesia del Dios vivo pilar y fundamento de la verdad muy bien palabra de Dios entonces aquí Mónica me llega una pregunta ¿qué tanto amamos a Cristo? ¿qué tanto verdad? me acuerdo yo cuando estaba chiquillo hace tantos unos poquillos años nosotros pastoreábamos chivas pastoreábamos ¿verdad? teníamos algún gran número de chivas y nosotros las defendíamos me acuerdo que en una ocasión tenía el coyote y se andaba queriendo cargar una y ¿qué es lo que hacíamos? lo corretábamos no traíamos armas por supuesto lo corretábamos a pedradas y lo echábamos en corrida ¿por qué? porque nos quería quitar una oveja pero nosotros ahora viene el enemigo nos quiere quitar una oveja nos quiere llevar un hermano nuestro una hermana ¿y qué hacemos nosotros? que se la lleve que se la lleve no hay problema ¿cuál es el problema? que él también cree en Dios él también le va a hablar de Dios ¿verdad? que se la lleve como que él también tiene el coyote también tiene hambre ¿no? que coma debe de comer ¿no? o sea esa mentalidad como que no es cristiana pienso yo me disculpan si alguien se ofende por esto ¿verdad? pero realmente necesitamos defender nuestra fe porque es el es el regalo como nosotros hablábamos de los regalos es el regalo que Dios nos da para que un día estemos en su presencia imagínate que un día lleguemos ante su presencia y nos pregunte ¿qué hiciste con la fe que te di? ¿la cuidaste o la dejaste pisotear por lo enemigo ¿verdad? ¿qué le contestaríamos? ay pues es que todos hablarán de Dios pues es que es el mismo Dios ¿para qué crear problemas? o sea es el mismo Dios aunque digan que el padre es que el papa es la bestia que la iglesia es la ramera pero todo es el mismo Dios no hay problema no se preocupen no les diga nada pobrecitos ¿verdad? ¿qué tanto amamos a Dios? ¿qué tanto amamos la obra de Dios? que dejamos que por ahí cualquier tonto que se sale dos citas bíblicas en memoria ya viene diciendo que es el obispo que es el quien sabe qué échamelo para acá a mí con la escritura vamos a darnos cuenta quién es por eso dice Apocalipsis dice y los pusiste a prueba y los hallaste mentirosos la gracia de Dios nos cubra que nos lleve y nos guie por la verdad para que sigamos proclamando el evangelio de Cristo según él lo mandó ¿verdad? que no sean palabras nuestras sino que sean palabras de Dios palabras que están escritas en la Biblia en este libro que todos decimos y creemos que es palabra de Dios le pido a Dios también por el padre Luis Toro ¿verdad? que él trabaje incansablemente también enseñando la verdad enseñando la verdadera doctrina de Cristo el padre Claudio Matuli el hermano Rafael Díaz el hermano Salvador Melera Melara Melara este también este como se llama este otro hermano este el que dice era pastor pentecostal se me escapa el nombre ahorita bueno gracias a Dios hay bastantes que estamos defendiendo nuestra fe este para que el enemigo no pueda entrar para que el enemigo no no vaya a confundir más gente ¿verdad? este si me olvidé el nombre ¿cómo se llama? Este hombre chivado no me acuerdo no me acuerdo yo sé yo sé que saben de quién hablamos ¿verdad? entonces les pedimos sus oraciones ¿verdad? porque sabemos que esta esta misión no es fácil vamos a Casanova ¿verdad? Casanova así también ¿verdad? y muchos más que están trabajando el hermano también el hermano ¿cómo se llame? los pelos largos ¿cómo se llame el hermanito que habla con tanta fuerza tanta emoción tantas ganas que le echa hay bastantes gracias a Dios que están defendiendo la fe y yo me uno a ellos nos unimos a ellos para poner un granito de arena también no sabemos realmente tanto cómo hacerlo pero con la ayuda de Dios vamos a seguir adelante entonces vamos a terminar por esta noche ¿tienes algo más que decir? no es todo muy bien les damos las gracias ¿verdad? vamos a a la salud dice por aquí saludos a Merci Rita Ramírez Ministerio Gaviva que nos está viendo por ahí también Francisco Jaramillo Benítez o no Benítez Cindy Azarabia Nora Martínez Lourdes Feliz o Feliz Feliz Héctor Flores Gloria López Lidia Mónica Martínez también están cuidándonos Leti Márquez Leonor Ortiz Fidel Segura y más arriba por acá Jesús Omar Ortega Colombian Espinosa Lorenza Cruz Jesús Omar Artea Jorge Silva si silbará no se libra a Reyes Baez a Eda Muñoz ahí va a estar Estela Flores Rocha por allá por el este de Austin Teresa Jove Rodríguez Jove Rodríguez Betty Cruz y muchos más por allá para arriba muy bien muchísimas gracias a este no nuestro nuestra intención no es ofender a nadie pero sí dejar claro ¿verdad? que lo que estamos haciendo es es leyendo la palabra de Dios no creo que eso esté prohibido leer la palabra de Dios sino que quizá hay personas que les lastiman no sabemos por qué sus razones tendrán no es nuestra intención ofender a nadie ¿verdad? pero si a alguien le lastima ¿verdad? pues si quiere la ansiedad de cortarnos nuestra amistad pues no hay problema ¿verdad? tampoco tiene que ser a fuerza ¿no? Dios les bendiga y que el Espíritu Santo pues ilumine nuestras vidas para que sigamos proclamando que Jesús está vivo que sigamos proclamando que la iglesia de Cristo es nuestra iglesia ¿verdad? que viene desde Cristo hasta nuestros días y queremos que llegue hasta nuestros hasta el fin de la historia como dice Mateo 28 20 yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia hasta el fin del mundo ¿verdad? y creemos que eso es cierto que Jesús está con nosotros si no fuera así Mónica nuestra iglesia ya se hubiera acabado ha habido sectas de toda la historia ¿verdad? por ejemplo las sectas del primer siglo ya se acabaron se desaparecieron ¿verdad? ¿dónde están? no hay ni cenizas ¿verdad? y ahora las de este siglo también se van a acabar no sabemos cuándo pero también se van a acabar nuestra iglesia sigue adelante no por nuestra santidad no por nuestra inteligencia no por nosotros que seamos bien buenos ¿verdad? sino porque el Espíritu Santo es el que la está guiando ¿verdad? tenemos la fe que el Espíritu Santo está guiando nuestra iglesia y nos va a llevar hasta el día final hasta que nos toquen entregar cuentas ¿verdad? y ojalá que ese día lleguemos allá al cielo y nos diga bienvenidos benditos de mi Padre porque predicaron mi palabra porque enseñaron la doctrina sana la doctrina de Cristo muy bien terminamos muy bien y hacemos la oración final ok bendimos el Padre del Hijo del Espíritu Santo amén Señor Jesús Padre bendito Padre de la gloria Padre misericordioso te ponemos en tus manos mi Señor hoy en esta noche Señor a todas las viudas mi Señor a todos los viudos Padre bendito a todos los huérfanos Padre Santo te ponemos a las mujeres que están a punto de dar a luz o las que apenas están empezando a salir embarazadas mi Señor cuida de sus pancitas de sus bebés de sus criaturas mi Señor para cuando sea el tiempo de dar a luz de que nazca esa criatura nazca con bien mi Señor te pido Señor para todos aquellos que están enfermos Señor de enfermedades que quizás no se pueden ver mi Señor que quizás Señor se miran tan sanos pero están enfermos ya sea ya sea enfermedades como el asma ya sea enfermedades como la tuberculosis ya sea como la diabetes el bocio tantos y tantas enfermedades mi Señor que a veces miras a las personas que se miran tan bien pero a la vez están enfermas mi Señor te pido Señor por las personas que la mayoría son mujeres Señor que están enfermas de fibromargia mi Señor te pido porque nos des fortaleza mi Señor para seguir adelante Señor para levantarnos día a día Señor con el pensamiento de que tú eres grande mi Señor y que tú nos vas a sanar cuando tú quieras mi Señor que estamos aquí listas Señor esperando Señor cuando tú quieras sanarnos mi Señor te pido Señor por aquellas personas ansiaritos Señor que están sufriendo de alguna enfermedad Señor de alguna tristeza Padre Santo porque se han quedado solos Señor darles compañía de alguien que vaya Señor si sus familias ya no pueden acompañarlos que alguien vaya y les dé un abrazo Señor para que los llene de amor mi Señor te pido por aquellos que no tienen un techo en donde dormir en este tiempo de frío mi Señor que están durmiendo en albergues Padre Santo o abajo del puente cúbrelos Señor con tus alas mi Señor para que ellos sientan el calor tuyo mi Señor manda Señor ángeles alrededor de ellos Padre Santo te pido por la juventud Padre Santísimo que está sufriendo Señor de los ataques del enemigo de las tentaciones mi Señor cuídalos de ellos Señor porque ellos son ese futuro ese futuro que mañana será la nueva iglesia mi Señor la renovada iglesia Señor Padre Santo te pido Señor para que nos des palabras para defender nuestra fe Señor esa fe que tú dejaste hace más de dos mil años mi Señor para que nosotros sigamos defendiendo Señor para que nosotros sigamos sembrando esa semilla de amor mi Señor porque tú es lo que tú hiciste Señor sembrar una semilla de amor Señor ayúdanos Señor a seguir esparciendo esas semillas por el mundo Padre te damos gracias mi Señor porque eres grande Señor eres poderoso también te ponemos Señor a todos los matrimonios mi Señor a todos los matrimonios Padre Santo llena esas garrafas Señor que el vino se les ha terminado Señor llena esas garrafas de amor Señor de alegría en su hogar Padre Santo te pido Señor que cuides nuestra familia que cuides nuestros hijos Señor que cuides Señor nuestros padres Señor guíalos Señor en el amor guíanos a nosotros en ese amor que tú solo lo puedes dar te la vamos y te bendecimos mi Señor gente también queremos pedir esta noche por las personas los ancianitos que están esto es que mucha gente está muriendo de la gripa de la gripa pero fíjate que dato curioso no nos malos tancientos también los jóvenes están muriendo mucha gente está muriendo que están muy sanos aparentemente se pueden ver sanos pero están muriendo están falleciendo por la causa de la gripa lo que pasa que los pulmones se inflan se colapsan y mueren ¿verdad? pedimos también por ellos para que especialmente los ancianitos ya que son son más frágiles ¿verdad? por la edad avanzada que tienen con todo esto de la alergia todo esto de la gripa Dios el Señor que los mantenga en su misericordia que los cubra con su manto para que puedan sobrevivir a estos tiempos difíciles digamos referente a las enfermedades ¿verdad? que vienen a través del mal tiempo el tiempo frío para que puedan sobrevivir que haya personas que los puedan cuidar que los puedan dar lo necesario para que puedan sobrevivir este tiempo difícil le pedimos Señor también por los matrimonios que están luchando por mantenerse unidos le pedimos que envíese el Espíritu Santo a sus vidas para que puedan luchar como dice San Pablo puedan luchar el buen combate y salir victoriosos le pedimos Señor por todos nosotros por todas las personas todos los bautizados para que proclamemos el Evangelio a tiempo y a destiempo te damos gracias porque nos das la oportunidad de compartir tu palabra en estos medios te pedimos que nos sigas ayudando que nos sigas inspirando para llevar tu palabra no lo que yo quiera lo que tú quieras anunciar sino lo que el Señor quiere que anunciemos ¿verdad? que no sean palabras no las tuyas Señor te damos gracias te lavamos y te bendecimos y juntos te decimos la oración que tú nos enseñaste Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga su Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a las que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén y a ti madre María también te pedimos que nos curas con tu manto precioso que nos lleves de tu mano hacia tu hijo y te decimos la oración también del saludo que te dirigió el ángel que Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y nos cubrimos con tu preciosa sangre cubrimos este mensaje con tu preciosa sangre en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén tenemos aquí un mensaje por aquí antes de despedir nos dice Estela Flores Rocha Estela Flores Rocha dice les estoy escuchando por Tuning por Tuning es en internet para saludos y bendiciones un abrazo fuerte para los dos gracias igualmente bendiciones Jesús amada artera artea amén les pedimos sus oraciones porque el enemigo está enojado como es el canto que es el diablo este no hay que cantar como que no verdad lo que pasa que yo canto bonito pero se oye feo verdad ese es el problema yo canto bonito pero se oye feo entonces es el plan que tengo verdad pero si hay el canto dice el diablo está enojado hay una razón y es importante que esté enojado porque si está enojado que dice que estamos haciendo algo cuando el diablo no se enoja es que no estamos haciendo nada verdad entonces es que si lo decimos enojar es que por ejemplo mira agregando un poquito más cuando Jesús es presentado al templo y la profetiza ¿cómo se llamaba? Ana verdad la profetiza en Lucas 2 2.22 me parece que es este dice este niño ha sido puesto para descubrir las intenciones de los seres humanos algo así dice y claro que es cierto porque a través de esto descubrimos quien quien es quien quien es de Dios y quien es de mejor no digo nada bendiciones y que Dios nos bendiga y por el día de hoy terminamos nos vemos y nos escuchamos otra vez saludos también para los hermanos del radio que no nos pueden ver pero nos escuchen por ahí gracias y bendiciones que la paz del Señor reina en sus vidas en sus familias en su trabajo en su casa por supuesto en la familia en los matrimonios en las familias digamos completas hijos esposos y nos cubrimos una vez más con tu sangre preciosa en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y si tienen tele ahí se ven que pasa a la vida que va a suceder que va a suceder